¿Por qué si no tendríamos bacterias en las manos? Porque si no nos enfermamos. Porque si no, aparte de que nos podemos enfermar, todas las bacterias las podríamos, este... Si tocamos a otro, tal vez lo podríamos enfermar. Para no enfermarnos. Para no contraer enfermedades. Para que nos quiten las bacterias. Para no hacer que se nos infecten o algo. Si no, si no nos lavamos, vamos a tener microbios en el estómago. ¿Qué te parece, Andy, el punto de vista de nuestros cuates? Están bien, están muy bien. ¿Ya vieron, amiguitos? Muy bien, muy bien. Hay que cuidarnos, amiguito. Hay que seguir las indicaciones de mamá. Cuando mamá dice, hay que lavarse las manos, no pongas cara de fuchi. Hay que hacerlo, amiguito. Por tu salud, por tu limpieza y sobre todo, estar sanos y fuertes, ¿verdad? Quiero que me acompañes, Andy, amiguitos en casita. Fíjense que tuvimos una charla interesante con la doctora Carolina Rodríguez González, que nos explica la importancia de lavarnos las manos, por qué utilizamos jabón para lavarnos las manos. Acompáñenme. Amiguito, ¿por qué utilizamos jabón para lavarnos las manos? Fíjate, los jabones, mezcla de sales minerales y de ácidos grasos, son solubles en el agua. Esta agua jabonosa permite obtener una emulsión estable de las grasas que cubren la piel, las cuales se dividen en finas partículas que, al estar en suspensión en el agua jabonosa, se eliminan fácilmente con el líquido. Sí, amiguito, nuestra piel está cubierta de una fina capa de grasa a la que se adhieren las motas de polvo de los objetos que tocamos. El agua pura no disuelve la grasa, pero el agua jabonosa disuelve los cuerpos grasos que se eliminan al frotar. ¿Qué te parece? Así que ya lo sabes, hay que lavarnos las manos. Bueno, pues el jabón ayuda y facilita a que podamos frotarnos las manos y quitar la grasa que tenemos en ella y pues obviamente la suciedad que contiene gérmenes y bacterias. Bueno, mira, lavarte las manos va a ayudar a que no tengas enfermedades y una de esas enfermedades son las más comunes que es la gripe. Entonces, si te lavas muy bien las manos, no vas a tener gérmenes y no vas a meter esos gérmenes en tu cuerpo. Ah, pues como ya les había mencionado, puedes tener algunas enfermedades porque estos bichos van a entrar en nuestro organismo y pues van a atacarnos con diferentes tipos de enfermedades. Como mencionaste ahorita, nos debemos de lavar las manos después de ir al baño, obviamente después de haber jugado porque agarraste arena o tierra, antes de tocar cualquier alimento, o sea, antes de comer. Bueno, amiguitos, es muy importante que tengan higiene personal. Tanto general, en todo su cuerpo deben de lavárselo muy bien todos los días y también sus manos para prevenir muchísimas enfermedades. Muchas gracias, doctora. Un saludo a la cámara. Muchas gracias a ti, Orías, y hasta luego, amiguitos. Marca nuestro teléfono 193-2630, amiguitos. Hay que cuidar, hay que cuidar nuestra salud, hay que seguir las recomendaciones de nuestro médico familiar, de nuestros papis, hay que lavarnos las manos, amiguito, para estar sanos y fuertes.